Sabías que el dinero no es dinero Sabías que ese dinero es oro Sabías que el dinero no es papel Ese dinero no se puede comprar No se puede vender El dinero es un medio de cambio Conducto de dinero, un intermediario El valor real es el intercambio mismo Mucha gente lo persigue Mucha gente morirá por ello Mucha gente matará por ello Mucha gente vivirá para ello Eso es lo que le da su valor El dinero no es papel El dinero no es oro No se puede comprar dinero El dinero no se puede vender El dinero es más que un simple medio Requiere un intercambio El dinero es lo que hace que este mundo de vuelta Y al rededor Y al rededor Otra vez El dinero es un medio de cambio Conducto de dinero, un intermediario El valor real es el intercambio El valor real es el intercambio mismo Mucha gente lo persigue Mucha gente morirá por ello Mucha gente matará por ello Mucha gente vivirá para ello Eso es lo que le da su valor El dinero es lo que le da su valor El dinero no es papel El dinero no es oro No se puede comprar dinero El dinero no es oro El dinero no se puede vender El dinero es más que un simple medio Requiere un intercambio El dinero es lo que hace que este mundo de vuelta Y al rededor Y al rededor Otra vez Un billete con un número no es dinero Un trozo de papel con una imagen no es dinero Un metal precioso O incluso plomo o estaño Esto no es dinero El dinero es valor Y el valor es dinero Si crees que tienes valor ¿Qué te hace eso? Ahora que lo tenemos El dinero es más que el valor ¿Qué te pasa? El dinero no es papel El dinero no es oro No se puede pensar en el dinero Se puede vender dinero El dinero no es valor Pero el valor en el intercambio El dinero es más que valor El dinero es más que valor El dinero es más que valor ¿Entonces qué es para usted, mis amigos? ¿Qué te hace esto? El dinero es más que valor